Pablo Montero desmintió categóricamente que esté por trabajar junto a la madre de su hijo Pablito Sandra Vidal en una serie que narrará todo sobre la vida del cantante Carlos Gardel. Es que esa serie no es de ella, es de un señor argentino que tiene los derechos de la historia de Gardel y se va a grabar un disco. Yo me voy el miércoles a Los Ángeles para checar ese proyecto, es una película de la historia de Gardel. El actor confesó que aprovechará su estancia en California para visitar a su hijo Pablito que lo llena de energía, paz y tranquilidad. También me va a ayudar mucho para estar bien, porque me voy a hacer ejercicio con él, estar en un equipo de fútbol, entonces me pongo a jugar con el fútbol, entonces eso me ayuda mucho para estar bien. El intérprete de Piquito de Oro confirmó que regresa al musical Amor Eterno, que protagonizará junto a Natalia Sosa. Mañana empiezan los ensayos de Amor Eterno, que también era otra cosa que traía que no iba a poder con tanto. Y entonces, porque estrenan el veintitantos de este mes en el Teatro San Rafael, y bueno, ya tienen una semana ensayando y bueno, me pidió Márquez si podía asistir mañana a los ensayos, que tienen un ensayo general. Y bueno, pues voy a estar en el proyecto mientras tenga los días libres, los días que no tengo conciertos que están vendidos para la obra de teatro, pues tengo que concentrarme mucho ahorita con este proyecto, ser muy cuidadoso, estar técnicamente al cien como actor, como cantante. Y confirmó estar libre de adicciones y entregado completamente a su familia y su trabajo. Al cien por ciento, estoy mejor que nunca, tengo entrenando box desde el primero de enero casi, con don Nacho, es muy pesado, son jornadas muy pesadas, se han visto en mis redes que he ido hasta el nevado de Toluca con Juan Manuel Márquez, él me ha ayudado mucho. Estoy muy bien, estoy al cien por ciento, como te digo, tengo mucha salud, estoy muy bien. Pablo Montero ofreció este lunes una conferencia de prensa visiblemente afectado para desmentir que hubiera sido despedido de un proyecto por llegar en estado inconveniente. Por respeto y atención a ustedes, estoy dando la cara, porque no tengo que ocultar nada. Y sí, algunas cosas que aclarar, como el contenido de muchas de las notas que se han publicado y que no corresponden a la realidad de los hechos que trajeron como consecuencia mi suspensión de la producción. Yo soy Héctor Vargas, continúa en Sale el Sol. Todo ya no entiendo, a lo mejor es mala onda de Contramontero o qué. No, pero no puede culpar siempre a las notas y a los medios. A ver, si él llegó tarde en varias ocasiones y decidieron quitarlo por esa razón, no es culpa nuestra. Nadie quita a nadie de un proyecto nada más, porque sí. Y como están las cosas en esa empresa, seguramente imagínate la productora de haber dicho, no, me vuelvo a llegar tarde y me van a correr a mí. Ya llevaba 50 escenas grabadas. Y de que corran a Montero, que me corran a mí, mejor corro a Montero, seguramente así ha de haber dicho. Me habla Montero y me dice, oye, ¿y esta machicha sigue contigo trabajando? ¿Quién? ¿Quién es machicha? Y le digo, no, no, no tengo idea de quién me estés hablando. No te hagas Gustavo Machi. ¿Quién es machicha? Dice la que trabajaba contigo de pelo. Le digo, ah, Maguicha. Maguicha. Le digo, no, trabaja en Multimedios, allá en Monterrey. Y dice, no, pues es la única que me preguntó fuerte y demás. Le digo, no sé. Le mando un saludo a Maguicha. Maguicha, de María Luisa. Y a Pablo Montero, ¿no? Qué pena que hayas perdido ese protagónico. Te mandamos un saludo, Pablo. En el... Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.